Y he tratado de olvidarte y apartarte de mi mente Me marché de esta ciudad para no tener que verte Pero cuanto más me alejo, más cercana yo te siento Que el recuerdo de tu amor lo llevo dentro Que el recuerdo de tu amor lo llevo dentro Tus ojos son mi condena, tu cuerpo es mi cartelera Tus ojos sobre mi piel son de fuego y de canela De mi rueda te escucha más Quiero no hacerte tu labio cuando le hiciera mal Quiero no hacerte tu labio cuando le hiciera mal Quiero no hacerte tu labio cuando le hiciera mal Se pelean en mi mente, el orgullo y el que no hay Se pelean en mi mente, una guerra sin cuartel Donde no existe el amor, que solo existe una mujer Por eso no existe una mujer Por eso no existe una mujer Tus besos son bricos de la rueda, mi cartelera Todos sobreviviendo, son de fuego y de canela El que me da en tu llamar Quiero pasar de tu labio, ya no me quise amar Quiero pasar de tu labio, la de la ley, la de la marca ¿Dónde estará? La niña de los ojos verdes, que dime dónde estará La niña de los labios rojos, que dime dónde estará Aunque mal lo intenté, no la puedo olvidar La niña de los labios rojos, que dime dónde estará Aunque mal lo intenté, no la puedo olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale!